Muy buenas a todos, vamos con nuestra tercera entrega de este Canet News Podcast. Vamos a hablar de tres siglas, NFC. Eduardo Crespo, muy buenas. Hola, muy buenas. Como siempre, desde Canet Comunicaciones, con una sola intención, el intentar enseñar, bueno, aunque enseñamos, pero también aprendemos, que esto es lo bueno, reciclarse, pues con temas sobre todo que tienen que ver con la tecnología y a lo que nos dedicamos nosotros al mundo de las telecomunicaciones. Bueno, NFC, ¿qué significan estas siglas y para qué sirve esta tecnología? Pues primero te lo voy a decir en inglés, que es Near Field Communication, que en español es comunicación por campos cercanos. Pues esto lo que es, es una tecnología que es una forma de interaccionar entre dos dispositivos. Tiene un radio pequeño, tiene un radio de 20 centímetros para abajo y pues permite una conexión sin cables, una conexión inalámbrica. Podríamos, no sé, de alguna manera sencilla cómo es su funcionamiento, ¿no? Abrimos, sabemos que está ahí, metido dentro del móvil, ¿no? Pero vamos a intentar explicar de esa manera entendible para nuestros oyentos cuál es ese funcionamiento del NFC. Vale, primero hay que decir que hay dos modos, que está el activo, que serían los teléfonos, los datáfonos y dispositivos que tengan red eléctrica, o sea, que tengan energía, y luego los pasivos, que son los que no tienen, que sería como una tarjeta de crédito para el contactless o una llave para los porteros automáticos, que ahora se pueden abrir con NFC. Y pues para explicarle una forma así fácil, me he inventado un ejemplo, que sería que el activo, digamos, que tiene manos y el pasivo no. Entonces, este activo con las manos llega al pasivo y coge la información. Entonces, cuando hay dos activos, se cogen la información el uno al otro. Y cuando hay un activo y un pasivo, el activo le coge la información al pasivo. Entonces, de esta manera, cuando acercamos nuestra llave electrónica para abrir el portalillo, pues unas ondas que se crean, que eso ya lo explicaremos más adelante, con esas manos recogen la información y abren la puerta o pagan en el datáfono o hacen la acción que tengan programada. Vamos a poner un ejemplo en cuanto a móviles, por ejemplo. A mí se me ocurre que sirve como enlace, por ejemplo, si te compras un smartwatch, un reloj inteligente, una forma también de conectar directamente, aunque vaya a través de Bluetooth, pero para compartir y pasarse la información, ¿se puede utilizar esta tecnología? Sí, creo que se puede utilizar como Bluetooth. O sea, se puede utilizar para pasar datos y archivos, pero me parece que es más efectivo el Bluetooth para este uso. Sí, sí, para pasar todos los datos y archivos, sin duda, el Bluetooth más necesario. Pero para crear también una conexión, un vínculo, digamos, con el RFC, está bien. Vamos a hablar de seguridad, si te parece, que yo creo que es muy importante. Nuestros datos, nuestras contraseñas, números de cuenta, siempre hacemos lo posible para que estén a buen recaudo. ¿Podemos estar tranquilos al usar el NFC? A ver, es una conexión sin cables, entonces no podemos estar seguros, solo que como es a una distancia tan cercana, como son 20 centímetros o menos, pues tendríamos que estar viendo al ladrón que nos esté robando, tendría que estar al lado nuestro. Entonces, sería imposible prácticamente, a no ser que pusieran un lector en el datáfono que te pillara los datos, pero está todo muy vigilado y las falsificaciones de datáfonos o poner ahí algo que te lo lea, pues está muy vigilado y muy improbable que pase. Y además, si el uso de esta tecnología sigue siendo habitual y si los teléfonos le incluyen el NFC, bueno, pues entendemos que es porque hay parte de seguridad, lo que seguramente no todos los móviles tienen esta tecnología, ¿no? Todos los aparatos. No, como es una tecnología que es un poco nueva, por así decir, pues no todos lo tienen. También para Android, para saber si tu móvil Android lo tiene, hay que ir a Ajustes, a Redes e Internet y ahí ya buscar NFC. Si te aparece la opción, pues es que lo tiene y si no que no. Y luego para iPhone, pues a partir del iPhone 6 todos lo tienen. Bueno, nosotros desde aquí, como siempre, pues intentando abrir alguna pequeña puerta, está claro que estos podcast no es para los más sabidos en este mundo, en este mundo, sino donde nos queremos dirigir, es a esa persona que quiere ir conociendo poquito a poco más, un poco más la tecnología que puede usar para hacer la vida más fácil. Con lo cual, si en algún momento, además, hemos tenido algún fallo, sobre todo, para mí me parece más importante, alguien quiere aportar algo, darnos información o hacer alguna sugerencia, tenemos un email, me gusta arroba canet.es, me gusta arroba canet.es, abiertos absolutamente a todo. Eduardo Crespo, gracias. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente podcast.